¿Quién me iba a decir? Cuando llegué de París con aquel artilugio que proyectaba sueños en las sombras, que Valladolid llegaría a ser una ciudad de cine. Pronto descubrí que algo sucedía en mis vecinos ante aquellas imágenes que aparecían de la nada al ritmo de la maquinaria. Después de haber sido el centro de la vida social y cultural, hoy muchos cines han desaparecido. Pero aquí seguimos y seguiremos, porque sabemos que la técnica y la magia no son cosas tan distintas. Con más de 300.000 habitantes, Valladolid es una ciudad dinámica y creativa que atesora una relación privilegiada con el séptimo arte. Recientemente ha sido reconocida como City of Film, incorporándose a la red de ciudades creativas de la UNESCO. Inaugurada en 1956, la Semana Internacional de Cine de Valladolid es uno de los festivales más antiguos y consolidados de Europa. El festival cuenta con estrenos memorables y su espiga de oro es un codiciado galardón para cineastas de todo el mundo. En 1896, los hermanos Pradera instalan a la entrada del Campo Grande un proyector cinematográfico Gaumont de Meny, apenas diez meses después de la primera proyección de los hermanos Lumière en París en 1895. En 1904 se construye la primera sala estable. Desde aquel momento, la pasión por el arte audiovisual no ha dejado de crecer. La ciudad también es pionera en cuanto a estudios cinematográficos. En febrero de 1962 se funda la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía, siendo la primera de España y la segunda en Europa. Y en 2021, en la misma Universidad de Valladolid, comienza el Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual. En 2014 nace la Film Office de Valladolid, una oficina técnica y pública creada con el objeto de poner a disposición del sector audiovisual la riqueza de sus emplazamientos y fomentar el turismo cinematográfico. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, el JIRAC, Grupo de Investigación Reconocido Arquitectura y Cine, lleva 15 años estudiando las relaciones entre la arquitectura y las artes en general y el cine en particular. Fundado en 2005, el grupo atesora un enorme acervo documental sobre los espacios de proyección y los rodajes en la ciudad. En 2021, gracias a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, el JIRAC pone en marcha el proyecto Ecosistema Cinematográfico de la Ciudad y Transferencia con Nuevas Tecnologías, que incide en la necesidad de dar a conocer un patrimonio cinematográfico complejo, vivo y cambiante a través de herramientas digitales de vanguardia, accesibles y centradas en la experiencia de usuario. Con la intención de reflejar la riqueza de las relaciones que unen arquitectura y cine, el JIRAC está implementando Film City, una base de datos gráfica capaz de dar respuesta a sistemas complejos de Big Data tales como Facebook, Google o Twitter, cuya tecnología permitirá escalar el modelo de Film City de Valladolid a otras ciudades, abriendo nuevas posibilidades de investigación y transferencia de conocimiento. Para facilitar el acceso a Film City, promoviendo un turismo cultural sostenible, el JIRAC está trabajando en el desarrollo de CineMap. CineMap es una aplicación que permitirá al usuario navegar a través del ecosistema cinematográfico de forma remota, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, así como expandir la experiencia del patrimonio arquitectónico y cinematográfico mientras se pasea por la ciudad. CineMap ofrecerá al usuario un amplio abanico de contenidos, desde planos, fotografías o infografías de espacios de proyección, a secuencias de películas, montajes explicativos en formato de vídeo y audio, utilizando técnicas narrativas como el storytelling, la gamificación y la realidad aumentada, recopilando también memorias y testimonios en un contexto interactivo y geolocalizado de rutas y puntos de interés. Las relaciones entre cine y arquitectura muestran cómo tecnología, industria y sociabilidad se han articulado desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. La transformación digital reclama un análisis profundo sobre las distintas intermediaciones que el medio urbano ofrece, así como reflexionar sobre el sentido de la imagen en movimiento en la ciudad contemporánea. Pero si algo he aprendido en estos años, es que el cine no es sólo un arte, una industria, un espectáculo o un edificio, es, además y sobre todo, una experiencia compartida que nos une en comunidad, como seres que pensamos, sentimos y soñamos por naturaleza. Gracias. 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 Gracias.